¿Qué es la movilidad de los uruguayos dentro del país? Importante sobre todo la movilidad de los uruguayos dentro del país, que han recorrido prácticamente, han salido para todos lados. Importante, siempre sabemos que estamos acá esta semana, cerrando el verano y abriendo lo que es temporada de invierno. Bueno, allí se destacan Termas, el litoral por Paysandú, ni que hablar Olimar también, ni que hablar Colonia, que es un centro importante a esta altura del año. Y ellos todos, sin duda, desde el jueves al domingo, van a tener ocupación casi plena. Y eso es importante, sobre todo luego de un verano que ha sido bastante complicado. También recordar que Montevideo importa, tenemos las criollas, está viniendo gente del interior hacia las criollas, eso también moviliza hacia la capital. Y el este, que bueno, está cerrando la temporada de verano media complicada, pero con unos tres días finales de Semana Santa, que sin duda van a ser de gran movimiento, de gran ocupación, esperamos por encima del 80, 85%, y bueno, nos da un poquito de energía para seguir trabajando, porque la situación que tenemos con nuestros vecinos se ha mantenido encambiada y nos preocupa y mucho, ¿no? El dolor de cabeza que estamos teniendo, ya no es tan inmediato la solución, son las llanobaterias que nos preocupa mucho, por aquello de que Uruguay es natural y vendemos justamente, vendemos el cuidado del medio ambiente y naturaleza. Y bueno, nos preocupa, vamos a trabajar en eso. Estamos yendo ahora a la reunión del ministro de Mercosur, porque creemos que es un tema que no solo afecta a Uruguay, sino que nos afecta por conductas tomadas fuera del país también. Y bueno, vamos a ver si entre todos podemos sumar para mantener ese nivel de calidad de vida que todos queremos. ¿Qué van a plantear en la reunión de ministros? No, ahí tenemos un tema de migración, facilitación migratoria de manera, sin duda. Uruguay está bastante avanzado en eso, pero los vecinos no tanto. Estamos, seguimos teniendo problemas en el cruce de los puentes del lado argentino, o en los cruces de paso frontera del lado brasileño, que a veces no se considera que viene una época de zafra, un día que puede ser de alto impacto, como fue el fin de semana pasado. Y del lado brasileño había dos funcionarios nada más, creo que son temas que hay que atacar. Y después la promoción conjunta, si queremos romper un poco esta gran concentración que tenemos de la demanda argentina, bueno, tenemos que salir a buscar fuera de la región. Y para buscar fuera de la región tenemos que ir como región, para que el que venga de Europa o del lejano oriente visite también Riojana, Eirotermas, Patagonia, y por qué no, Colonia, Montevideo, Punta del Este.